Nathalie En la distancia, tu recuerdo vive en mi Yo que fui, tu amor del alma y a tu vida Tanto di, que será de ti Donde estás que ya, a mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Nathalie Nathalie Ayer en mi cama Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mi ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya, el amanecer Oye tú cantar Oye tú cantar ¿Qué será que a ti? No te importa ella Que yo sufra así Nathalie ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¡Nathalie! ¿Quién te cuidará? ya que yo sufrací Nathalie, Nathalie, Nathalie.